Mirka de Llanos defiende una vez más a Paloma Cuevas y Luis Miguel. La presentadora de La Mesa Caliente una vez más ha decidido defender al cantante mexicano Luis Miguel y a su pareja Paloma Cuevas ante las renombradas declaraciones de Araceli Arámbula. Durante su intervención, la presentadora destacó la importancia de no hablar de las hijas de Cuevas ya que Araceli lo había hecho. Siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas. Además, aprovechó para desmentir a la actriz y aclarar que Paloma Cuevas no fue precisamente la madrina de uno de los hijos de Luis Miguel con la chule. La madrina oficial de Miguel, el hijo mayor de ellos, es Natalia Echevarría y Miguel Alemán. Además, aclaró de dónde realmente venía la amistad con el sol de México. Ella está hablando de la comadre, novia y realmente Paloma y Enrique y entre otras parejas estuvieron al frente, pero fue algo realmente figurativo, como amigos de la pareja. O sea, es importante esclarecer que Paloma conoce a Luis Miguel, el papá de Paloma y el papá de Luis Miguel eran amigos por mucho tiempo. Y ante las declaraciones de Mirka, la también presentadora del programa, Aileen Mujica, nuevamente intervino para defender a Araceli. Efectivamente, ella estuvo cargando a Miguel el día del bautizo y estaban ahí. Y los cuatro, ella lo que dice es que los cuatro salían juntos. Sí, han pasado 16 años. Yo también salía junto con ellos. Pero si ahora Paloma y Luis Miguel están juntos, quiere decir que en aquel entonces había una atracción. Y Mirka no dudó en responderle a Mujica. Yo salía con ellos también y te puedo decir sin lugar a dudas que Paloma estaba enamoradísima de Enrique Ponce. Y si recuerdas, fue él el que se fue con otra muchacha. Incluso aprovechó para dar su visto bueno en la relación entre el cantante y la española. Era una amistad, pues surge algo después del tiempo, lo cual son dos personas solteras que nada tiene que ver. Sin lugar a dudas, las recientes declaraciones de la presentadora han causado revuelo entre los fans de la chule, pues muchos consideran que se lo está tomando muy personal. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de lo que dijo Mirka acerca de las declaraciones de Araceli Arámbula. Si te gustó este video, dale like y síguenos. Gracias por ver el video.